Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con tutoriales para hacer el registro de una tabla de resultados finales por fases de un mundial. Esta es la actividad siguiente a la anterior en la que habíamos hecho una tabla original con los grupos, habíamos metido sus fórmulas, habíamos hecho el ordenamiento y habíamos detectado ya la siguiente fase. La siguiente fase entonces vamos a explicar un poco más que corresponde a los octavos de final, son ocho partidos y corresponde a las duplas entre el primero del grupo A y el segundo del grupo H. Estos también son valores que tendremos que digitar y este ya va a ser un trabajo un poco más estético de ubicación, de combinación y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en dónde vamos a comenzar el trabajo. Vamos a empezarlo por las líneas de las 6 y las 7 en la columna B en la siguiente hoja. Entonces tenemos las 6 y las 7 de la columna B, vamos a colocar ahí partido y ese partido 1, vamos a ver, aquí abrimos ya la cinta y ese partido 1 lo que vamos a hacer es ajustar el texto, perdón, combinarlo y centrarlo. Aquí podemos hacer también el ajuste del centrado. Miremos un poco la guía, luego viene primero y segundo, primero y segundo, lo van a hacer los partidos, de qué grupo, el primero del grupo A contra el segundo del grupo H. Y aquí vamos a reducir entonces la columna de la E para meter el dato del valor del partido, en este caso 3-1, 3-1 y va a ganar y gana Brasil. Entonces, 3-1 y aquí va a ser Brasil contra Argelia. Vamos ahí, entonces miramos, sí efectivamente, qué quiere decir, ya aquí es colocar la combinatoria y colocarle colores. Una vez tengamos esta columna, esta información ya diligenciada, entonces tomamos las siguientes, vamos a hacer la copia. Podemos copiar, así de toda la fila, no hay ningún problema, e insertamos las cerdas copiadas y continuamos digitando el partido número 2. El partido número 2 corresponde entonces al primero del grupo, aquí vemos grupo B y G, entonces grupo B y del grupo G y contra el segundo del grupo G. Y miramos entonces a quién corresponde, a Holanda y Estados Unidos y ahí está el valor de, digamos, el resultado del partido. Holanda contra Estados Unidos. Holanda. Listo. Y seguimos digitando y haciendo la misma copia, aquí tenemos ya todos los ocho partidos. Ya tenemos todos los octavos de final definidos. Ahora vamos a ingresar según este, los cuartos de final. Aquí es donde aparece un nuevo concepto, de pronto algo lo manejan, que es los bordes. Si ustedes se dan cuenta, en los cuartos de final vamos a incluir en la columna G, entonces son los bordes que conectan con la H. Entonces en la H, vamos a colocar entonces, aquí vienen a ser los cuartos de final, cuartos de final, muy bien. Y aquí vamos a hacer las conexiones. Entonces si ustedes se dan cuenta, en los cuartos de final vamos a hacer un borde, en la columna 7 a 9, y vamos a rellenar y a colocar de color blanco la H8. Vamos a hacerlo, H8. Ese H8 va con color negro, aquí de una vez automático, y aquí quedó. Entonces, quien pasó de este punto, quedó, este es el partido número 1, partido 1, y vamos a hacer la conexión de la siguiente manera. Entonces, ojo, marco las tres celdas, y esas tres celdas le voy a colocar, voy a hacerlo con este, más bordes. Y solamente voy a marcar estas tres, así de esta manera, entonces tenemos la de arriba, la lateral derecha, y la inferior. Entonces ya nos va quedando partido 1. Listo, ahí tenemos el partido 1, y metemos en la columna I, vamos a meter el nombre, el valor del, el nombre del equipo, y el valor del, del marcador. Te vamos a reducir la columna I, te vamos a colocar aquí, entonces vamos a llenar ese también de negro, para que nos quede bien. Y aquí tenemos el marcador, y yo puedo hacer lo siguiente, por esta fórmula yo puedo escribir el más, y tomar a Brasil para que me lo haga directamente. O simplemente puedo decirle, control C, control B, viene Brasil, y aquí ganó Holanda. Entonces puedo tomar Holanda, control C, control B. Y aquí voy a hacer el bordeado, y ya toda esta información la puedo copiar. Entonces ya tengo ahí, listo, ahorita le meto los valores del nuevo grupo, y simplemente voy copiando. Aparece el nuevo copiado, y le cambio aquí, todos. Y así voy colocando las correspondientes, y llegamos a un punto como este. ¿Listo? Ahí tenemos ya los bordes, tenemos todo el detalle del asunto. Vámonos entonces a ver qué más sigue. Vamos a la parte de la semifinal. Aquí vamos a hacer algo muy parecido, entonces vamos a incluirle en la K, unos bordes a esta celda, para que nos conecten quién ganó aquí. En este caso Brasil, 2-0. En este caso, 2-0 Brasil. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos, incluimos en más bordes, yo puedo dominar aquí el contorno grueso. Y solamente colocar el de arriba, el lateral y el derecho, en más bordes. Y tengo entonces ese bordeado específico. Nuevamente cojo Brasil, Ctrl-C, o copiar como quisiera, vamos a repetirlo aquí. Ctrl-C, copiar, y me paro en la casilla donde va, y lo pego. Así voy armando el resto. Empiezo a copiar, entonces Ctrl-C, y Ctrl-V, cambio. En este caso, Colombia pasó hasta la siguiente fase. Vamos ahí. Y miremos entonces. Vamos para la semifinal. Listo. Entonces ya vamos por acá. Ingresamos el resto de información. Y ya nos queda entonces, miren aquí Brasil y Colombia, Argentina. Ingresamos los datos. Listo. Ahora vamos a ver qué sigue. Vamos entonces a involucrar en la semifinal unos conectores de este estilo. Vamos a mirar, entonces, uno, dos, y en el tercero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para eso, entonces nos paramos aquí. Y lo que hacemos es darle también un borde personalizado, más bordes. Entonces, tomamos estos, que son los gruesos, ¿cierto? Y solamente vamos a dejar este y este, para que nos quede la L que nos va a dar la posibilidad. Y aquí, simplemente, hacemos un bordeado también de las mismas características. Pero antes lo vamos a hacer así, de esta manera. Ahí quedó entonces, listo. ¿Qué nos falta colocar aquí? Entonces, colocar el bordeado también, grueso. Y aquí, combinamos y centramos y colocamos a Brasil, que es el que ganó ese partido. Para ingresarlo, podemos centrar un poco y colocarle los colores del caso. Para incluir, entonces, esta columna con Brasil. Igualmente, lo copiamos y nos va a dar Alemania. Y después de eso, ya hacemos los sombreados correspondientes. Y le incluimos en Insertar. Incluimos ya el final, que es hacer el bordeado e incluir el valor de Alemania. Aquí voy a quitar este campeón. Simplemente es insertar la forma. Y darle un pequeño, un pequeño, vamos a hacerlo. Voy a quitar y lo voy a hacer. Entonces vamos a insertar. Aquí la forma. Para decir que es un campeón, que darle un poco de realce ahí al asunto. Y la insertamos en el cuadro de texto. Colocamos campeón. Campeón. Damos tamaño. Inicio. Y en esta verde podemos girarlo un poco. Y así nos queda ya diligenciada nuestra tabla completa en el resultado de las fases finales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.